Si, así es, tercer video que le dedico a Malware, no, no me arrepiento, Malware es genial. Actualización completa. Es que en serio, miren ese clip y díganme que no es genial. Omniverse tiene varios fallos, definitivamente, muchos. Pero una cosa en la que casi nunca fallan es en sus villanos, con la mayoría siendo interesantes, geniales o al menos teniendo algo que los hagas ser especiales. Pero Malware es el mejor villano de Ben 10. Listo, lo dije. Ni un solo otro personaje antagonista de Ben 10 se acerca en lo más mínimo a Malware, y estoy completamente convencido de lo que digo. Excepto a los Huckipleet, pero nunca los considero un villano, sino más bien una organización. Pero, como ustedes lo vean. Ahora sí, incluso aunque no concuerden conmigo, es imposible negar que Malware es uno de los mejores antagonistas de la franquicia, y al menos su motivación, su origen, sus formas, sus poderes, literalmente, lo que sea. Pero todos tienen que admitir que al menos una cosa de Malware es genial. Y en este video, vamos a hablar un poco sobre ello. ¿Cómo es que Malware es el mejor villano de la franquicia? ¿Y por qué es que funciona tan bien? Antes de empezar, claro, hay que mandarle un saludo a los miembros del canal, como ya se la saben. Muchas gracias por siempre apoyar al canal. Ya saben, si quieren unirse, pedir un video personalizado, aparecer en los videos, y todo eso, únanse al link que está en la sección de unirse. ¿Qué estúpidos acabo de decir? Y ahora sí, con todo esto dicho, pasemos al tema del video de hoy. ¡Pase intro! Ok, para empezar a hablar de Malware, primero que nada, tenemos que volver a hablar de su origen. Y para los que hayan visto los videos anteriores, sé que puede ser un poco pesado, porque bueno, es la tercera vez que hablamos de esto. Pero, nuevamente, tal como en el segundo video, me gustaría darle un enfoque diferente. En la primera vez, vimos el lado trágico de Malware. En la segunda, hablamos un poco de por qué es que ese sistema funciona tan bien. Pero en esta ocasión, me quiero enfocar en el lado narrativo de todo esto. Pero bueno, para los quizá nuevos en esto, me van a preguntar, ¿cuál es el origen de Malware? Y bueno, para eso estoy aquí. Vamos a ello. Miren, para mí, para que un villano funcione correctamente, tiene que cumplir con uno de los siguientes aspectos. Primero que nada, su origen. Tiene que tener alguna forma en la que podamos empatizar o simplemente entender por qué hace lo que hace. No necesariamente tiene que ser algo lógico. Los villanos ilógicos también funcionan bien. El problema es que necesita tener un origen. Un villano no puede simplemente aparecer de la nada, ser malo porque sí e irse porque sí. Hay varios ejemplos en 20 días de esto mismo, de los cuales no voy a hablar. Un segundo aspecto que los villanos tienen que tener es un objetivo claro y que funcione correctamente. Si quieres que tu villano funcione bien, explícame por qué te es peligroso. Por qué si logra lo que hace, vamos a valer. Si un villano no explica cuál es su objetivo, entonces... ¿Qué debo temer? ¿Qué importa si vence a Ben, si de todos modos no hay ningún tipo de peligro a la larga escala? Este es un aspecto con el que Ben 10 no batalla tanto. De hecho, se lo reconozco. La serie casi siempre se las arregla para mostrar correctamente qué es lo que va a pasar si los villanos ganan. El ejército es un poder infinito y solo yo lo controlaré. Y los que ya conozcan el canal están seguros de cuál es el último punto, ¿no es así? Bueno, es obvio. Estoy hablando de la imponencia. Si quieres que un villano funcione, tienes que demostrar por qué es que ese tipo, cuando llegue aquí, la va a poner en la mesa y tú vas a ponerte debajo a empezar a trabajar, si es que me entiendes. Si quieres que tu villano funcione, tienes que asegurarte de que cuando él aparezca, ames que esté en pantalla. Tengas miedo. Quieres decirle a los protagonistas, corran de ahí o van a valer verga. Y aunque no es el mejor ejemplo, de hecho, porque, bueno, después de su primera aparición se volvió bastante un chiste, uno de los mejores ejemplos para decir esto es fantasmático en su primera aparición. Y bueno, para que un villano funcione necesita cumplir al menos una de esas tres características, para mí. Obviamente hay excepciones, pero esta es la idea general. ¿Pero exactamente qué tiene que ver esto con que Malware sea el mejor de toda la franquicia? Ah sí, ya sé, el hecho de que él cumple y excede con creces absolutamente todo lo que hace falta para ser un gran villano en mi libro. Empezando, claro, por su origen, el cual como vimos al inicio, es de lo más reconocible, aceptable y, a mi parecer, relatable de toda la serie. ¿Qué es lo mejor que puedes hacer? ¿No estoy impresionado? No. Nada de lo que yo hago podría impresionarte, ¿cierto, padre? Así como lo ven, el problema real de Malware, además de su clara inestabilidad mental, porque sí, no le estoy quitando culpa, Malware es un maldito psicópata, no es como tal el hecho de que hace cosas malas, sino que él hizo todo esto porque se sentía inferior a sus otras creaciones. Él no sentía que era igual a los demás mechamorfos y siempre se consideró una falla, porque a fin de cuentas, ese es el verdadero punto de Malware. Por más que él intente cambiarlo, por más que él intente considerarse diferente y en cierto punto te empezó a llamarse superior, él siempre será una falla para los demás. ¡Ese mechamorfos a Kalmanica! ¡Tienes prohibido entrar a la ciudad! ¡Te quedarás en Kalman B! ¡Hasta nuevo aviso! ¡No soy una subespecie! Para ustedes, ¿cómo se sentiría si ustedes nacieran con problemas? Y su propio padre y hermanos, y absolutamente todos, los trataran como personas de segunda o tercera clase, personas que no valen la pena y que te prometen que te ayudarán, que te harán sentir mejor en tu supuesto problema, pero nunca lo hacen. Y eso, eso es el verdadero problema de Malware. Malware al principio solo quería ser normal, solo quería ser otro más. Me prometiste una actualización, dijiste que me harías como a los otros. Pero debido a la negligencia de tus propios padres, te dejaron tirado. Nunca más te prometen y te prometen que te ayudarán, que serás mejor, que te estarán para ti. Pero nunca lo están. Terminas pasando todo el tiempo sufriendo porque sí, Malware no estaba solo jugando, genuinamente estaba en constante sufrimiento porque su código estaba corrupto. Esperando, y esperando, y esperando, cada vez más enojado. Obviamente en cierto punto iba a terminar explotando. Dima de vida interrumpido, corrompido durante la creación. A diferencia de otros de su clase, Malware tenía la habilidad no solo de imitar la tecnología. Y finalmente, tras todo ese tiempo y decides tomar acción por tus propias manos y te mejoras a ti mismo, ves como aún así sigues tratando como una falla. Y no me malentiendan, no estoy diciendo que Malware hizo las cosas bien, prácticamente Geno ha sido un planeta entero. Todo lo contrario, estoy hablando desde su perspectiva y cómo se sentía él, y cómo es que desde cierto ángulo nos podemos empatizar con él. De ninguna manera estoy abogando por el genocidio, muchas gracias. Pero, como decía, tras mejorarte a ti mismo, aún así tu propio padre te dice que eres una vergüenza y que no lo impresionas y que absolutamente nada de lo que hagas nunca lo impresionará. Incluso cuando Malware finalmente recibió lo que quería de Asmode, que era reconocimiento y pedirle que hicieran las paces, para él en ese punto ya no importaba porque ya lo obligó a hacer todo esto. Él ya no era lo que empezó siendo. Y todo esto, desde la perspectiva de Malware, claro, era culpa de Asmode. Pasando directamente al segundo punto de por qué es que Malware es un tan mal villano para mí, como ya mencioné anteriormente, es el objetivo. ¿Y cuál es el objetivo de Malware? se preguntarán. Quizás destruir a Asmode, y sí. Pero a largo plazo, Malware no solo tiene un objetivo personal, sino un objetivo a largo plazo para el universo. Y desde la perspectiva de Malware, él ni siquiera es el villano. No, visionario, siento el poder creciendo dentro de mí. Veo un mundo que solo yo puedo crear. Fue Asmode quien me creía imperfecto. Él me dio el nombre de Malware. Bajo las propias palabras de Malware, él no está buscando destruir o algo así. Excepto las creaciones de Asmode, claro, pero eso es una vendita personal. Lo que Malware quiere en realidad es crear. Él quiere crear un mundo nuevo. No conocemos a detalle eso, porque bueno, sigue siendo una serie para niños. Obviamente no iban a expandirse tanto en esto. Pero parece que en realidad Malware no apuntaba a algo horrible en el final. Lo que Malware quería era crear un mundo mejor. Y eso es lo que me gusta. A pesar de que Malware es un villano. A pesar de que Malware tiene odio contra los Tenison, contra Asmode, contra todo Galvan. A final de cuentas, no está loco en el sentido de que es un destructor por destruir y ya. Él no iba a iniciar una venganza contra el universo o algo así. Probablemente tras terminar, si hubiera sucedido, tarde o temprano él solo iba a hacer lo que él quería. Que era construir. De cierta manera, él no es diferente a Asmode. Él solo quiere crear. Quiere hacer un mundo nuevo. Un mundo mejor que solo él es capaz de crear. Y no lo sé. Me gusta mucho esa forma de pensar. Y bueno, como tercer y último punto. La imponencia. Y ni siquiera voy a tener que hablar mucho de esto. Solo miren esto. No es posible. Ven ahora, Ben Tenison. ¿Lo creerías que un niño podría deshacerse de mí tan fácilmente, cierto? Aléjate de mí. Te lo advierto. Un aspecto que siempre me ha gustado mucho de Malware es que, a diferencia del resto de villanos de Ben. Él logró lastimar a Ben en un punto muy fijo. Tal como fue con la muerte de Feedback. Es el único villano que ha marcado Ben a un nivel emocional al punto de generarle pánico. Si bien no lo llamaría directamente terror, sí podemos ver cómo es que Ben siempre está nervioso ante la mención de Malware. No es como con Vilgax, que a partir de Alien Force ya lo trató como si fuera un chiste. O Sysker, que para él solo es otro más. Cosas así. Él es el único villano de Ben. Que siempre que aparece, Ben está a la defensiva. La única expresión es Malgax, pero está fusionado con Vilgax y quién puede tomar en serio Vilgax. Así que sí. Para Ben, para los personajes, y en especial para mí, Malware es el villano más imponente de Ben. Y eso que estoy tomando en cuenta, el dios, el dricheano, mágico, gigantesco. Pero bueno, este sería el video de hoy. Espero que lo hayan disfrutado. Díganme ustedes qué opinan de Malware. Qué otro villano les gustaría que habláramos. Qué otro personaje les gustaría ver y todo eso. Por cierto, dúnanse. Discord, 5 años después, todo eso, ya se lo saben. Bien, finalmente terminé los guiones, así que solo estoy terminando de pensar en cómo vamos a hacer las audiciones. Y se harán, probablemente para inicios de febrero. Y número 2. Ay Dios, se acerca el especial 25.000, donde vamos a hacer un video de una temática un poco especial. No, no es la cronología. Antes de que lo pidan, estoy trabajando en ella para un falta rato. Pero será un video especial que estoy seguro que va a servir mucho al fandom. Ahora sí, yo me despido. Hasta otra. Y adiós. Y adiós.